hola hortera el compost huele mal si has llegado a este vídeo es o porque te lo preguntas y te planteas hacer compost o porque tu compost tu compostaje está oliendo mal te lo explico antes de empezar agradecer la pregunta del amigo tony deciros que el que os animo a que hagáis preguntas si tenéis dudas lo que sea preguntar en los vídeos como ha hecho él como como ha pasado en otros vídeos anteriores el canal está creciendo cuando cuando seamos mucha más gente pues ya no podría haceros un vídeo en vuestro caso vamos a hablar de qué pasa con el compost cuando huele mal deciros a los que tenéis dudas sobre si hacer compost porque puede oler mal atrae moscas puede molestar que si lo hacéis bien no hay ningún problema al final del vídeo os pongo un enlace a la lista de de reproducción de vídeos sobre compostaje que hay en este canal hay muchos otros en internet si si os cenizan las reglas muy básicas que os explicaré hacia el final realmente no tenéis que tener ningún problema he asesorado a miles no no cientos miles de familias en su casa en campañas de implantación de compostaje a nivel de ayuntamientos entonces sé bien de qué hablo si seguís bien las instrucciones que os voy a dar no tendréis ningún problema y si tu caso es que tu compost está oliendo mal es que hay alguna cosa que falla bueno el amigo tony nos pregunta cuál es la diferencia entre fermentación y putrefacción y cómo puede saberse mirar se sabe principalmente por el olor en realidad si hablamos a un nivel técnico fermentación y putrefacción es lo mismo ambas son ambos procesos se producen en ausencia de oxígeno lo que pasa que cuando hablamos de fermentación hablamos quizá de una transformación de la materia orgánica que es más beneficiosa o que él o que tiene más beneficios que no la putrefacción por ejemplo fermentaciones que conocéis y con las que convivimos cada día y que son beneficiosas la cerveza transformar el azúcar de la malta en en cerveza es una fermentación y es un proceso que se produce en ausencia de oxígeno que es también la fermentación pues el vino la fermentación alcohólica del vino es otro proceso de fermentación que se produce en ausencia de oxígeno el pan cuando añadimos levaduras al pan para que crezca esta esponjosidad que adquiere el pan este volumen que adquieres porque el azúcar se transforma en co2 esto también lo llevan a cabo microorganismos levaduras de los cuales nos beneficiamos en otras transformaciones de la vida diaria en ausencia de oxígeno otras fermentaciones el kéfir o el yogur también vale más el chucrut el chucrut que se hace con la col hay muchos tipos en que se diferencian todas estas fermentaciones de la putrefacción pues que están controladas y nos llevan a un producto a una transformación que nosotros conocemos el resultado final cuando hay una putrefacción los microorganismos en ausencia de oxígeno que intervienen en la transformación de la materia orgánica no sabemos exactamente cuáles son y no sabemos exactamente a dónde llevan el proceso pero sí que sabemos algunas cosas por ejemplo a en el proceso de de putrefacción se produce metano vale ch4 en el proceso de putrefacción se produce amoníaco nh3 o se producen ácidos sulfídricos vale entonces el que pasa con con por ejemplo con él con él con él metano pues que huele mal o el ácido sulfídrico tiene un olor que es de huevos podridos siempre sabréis que vuestro compost está yendo mal o está yendo bien por el olor si el olor es desagradable o ofensivo se está pudriendo el montón de compost si el proceso de fermentación que se produce a cabo dentro del compostador si le vuestra materia orgánica se está transformando en compost y en humus de buena calidad el olor puede ser intenso pero no llega a ser ofensivo no es molesto no es desagradable intenso pero no no es desagradable y puede ser que recuerde al olor de hongos al olor de champiñones al olor de moho incluso pero no llegará a ser desagradable cuando se produce el proceso de fermentación en lugar de metano en lugar de amoníaco en lugar de ácido sulfídrico se produce co2 el montón de compost respira como respiramos nosotros coge oxígeno libera co2 y esta es una de las cuestiones por las cuales muchas veces veréis en vídeos sobre el compostaje que se tiene que voltear el montón de compost esto os lo explicaré en otro vídeo no no es motivo de explicarlo ahora para que no se pudra se está pudriendo por qué razón se os está pudriendo el composto porque por qué razón produce este mal olor lo produce porque está estirando restos de cocina o restos que se deshacen rápidamente como restos de tomates que estaban en mal estado alguna calabaza que él que no está en buen estado que no la lleváis a la cocina la tiráis al compostador y esto transformarse produce demasiada agua y empieza un proceso de putrefacción espontáneo cómo evitarlo cómo hacer que se produzca la fermentación que nos interesa tenéis que mezclar a partes iguales algún tipo de materia leñosa con los restos de cocina o con estos materiales que se deshacen siempre intentareis tener en el montón de compost estos dos tipos de materiales los que se deshacen con facilidad y los que tienen tendencia a secarse estos últimos son ricos en celulosa estos lo explico muy bien muy bien muy bien y no lo volveré a explicar en el vídeo de compost fermentación supongo al final también del vídeo entonces tenéis que seguir estas cuatro reglas básicas que os voy a decir a continuación y os vais a quitar los malos soles de encima primera mezclar a partes iguales estos materiales que se deshacen con los que son leñosos segundo removerlos bien que no creen capas esto hará que la transformación sea más rápida y suba de temperatura en el vídeo sobre compost fermentación veréis como la temperatura del montón de compost puede llegar a los 70 grados y en algunos casos lo supera a esta temperatura 70 grados podéis tirar lo que queráis 60 70 grados podéis tirar restos de carne pescado tercera regla importante tenéis que procurar que no le falte humedad al compost si se seca si porque ha subido de temperatura a evapora el agua que contiene o porque la materia leñosa que habéis tirado sea serrín sean virutas de madera sea paja seca necesita humedad bueno pues tenéis que añadirlo a vosotros y la última regla importante es que el compostador debe ir directamente en el suelo bueno os dejo aquí el vídeo sobre la fermentación del compost donde explica bien cómo cómo evitar que huela mal os explico os dejo aquí la lista de distribución sobre sobre compostaje y nos vemos en el próximo vídeo